El Autocompatio Pobre El Comercio El Comercio Producido Comunista Pobre Comunista Producido Emocionante El Comercio Pobre Verde, Prato ¡Vamos! Está en casa ¡Ven! 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 a todos los tigres que me corte a puestas por dinero de que tu me estas hablando porque a mi no me han dicho lo que tu haces que te acuestas con un hombre aquí por dinero a ti no te da vergüenza yo no me llevas que tengo hambre mira muchacha vete para tu cuarto y ya y no me salga tu no oye que te vayas para tu cuarto y no me salga ah eso es tu hija la que no te va a criar la sola pues esta constituyéndote mira Federico tu no sabes lo que yo he tenido que pasar para yo criar esa niña a mi dime de todo pero a mi niña tu me la respetas tu corre loca ay coño si quiere que yo te amate y 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